El regalo de Freeway Chevrolet para ti, descuentos de empleados Chevy para todos Todos los Chevys del 2017 tienen un precio especial para los empleados, pero este mes, tu paga lo que nosotros pagamos Si estas pensando en una camioneta, este es el momento, casi 16 mil dólares de ahorro total en la 2017 Silverado 1500 Crew Cab Costo neto de 29 mil 998 dólares, ese es absolutamente el precio mas bajo que hemos anunciado en todo el año Selección, ahorros y servicio en Freeway Chevrolet ¡Gracias!